Música Te voy a enseñar como... Miro a este rabo Ah... Si... Y te va a gustar... What? What the fuck? Bueno, creo que tenía que pasar a la larga. Estoy seguro de que más de mil personas me estuvieron pidiendo este video en los comentarios, así que... Aquí lo tenemos. ¿Quién se puede imaginar que hay contenido para mayores de edad de Minecraft creado por el Internet? Pero recuerda la regla más importante. Si está en Internet, entonces tiene una versión para mayores de edad, así que... Ahora más que nunca te pido que compartas el video con un amigo para que sepa que hay un loco en YouTube al que sus suscriptores le pidieron un top llamado Los personajes más sexualizados de Minecraft. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? Revisaremos los 7 personajes más afectados por el lado oscuro del Internet desde el que tiene menos imágenes hasta el que más tiene. Recuerden que tenemos un canal de juegos donde hace poco subí un video jugando a 2v2t y creo que ese video le va a encantar. Sin más relleno, vayamos con el video. Bueno, tenemos que aclarar esto. No hay personajes como tal en Minecraft. Hay mobs y esas cosas, así que espero que se sorprendan igual que yo cuando vean que hasta los Endermans están metidos hasta el fondo. Literalmente. Alex. La jugadora conocida como Alex, la que posee un cabello anaranjado, un tono de piel claro y ojos color verde. Esa que lleva una camiseta de color verde y pantalones cafés junto con unas botas grises. Sí, ya saben. Esa es la típica Alex de toda la vida, el personaje secundario que puedes elegir cuando juegas en tu consola con amigos. O ya de plano cambiarte la skin cuando juegas en solitario. Alex es quien nos abre las puertas en este video, siendo el puesto más bajo en este top. Lo que quiere decir que no tiene mucho contenido, pero tiene suficiente para mantener un lugar en este video. Con imágenes, animaciones, fanarts y creo que ya. No creo que haga falta mencionarles que si son menores de edad vayan cerrando este video ahora mismo. Pero si están conmigo, vayamos por el siguiente puesto del video. Esqueletos. Los esqueletos, también llamados arqueros, son maps hostiles de Minecraft. Que fueron añadidos en la prueba de supervivencia de Minecraft de PCDish y en la versión Alpha 0.3.3 de Minecraft Pocket Edition. Son los enemigos que aparecen durante la noche y atacan al jugador. Los esqueletos llevan arcos equipados con los que, pues, disparan sus flechas. Al igual que los zombies, la luz del sol les afecta y los mata. A menos que se pongan al resguardo de estos, vamos, que son los esqueletos de toda la vida. ¿Y cómo es posible que un enemigo de Minecraft como este esté en un puesto mayor que Alex? Pues la verdad es que no lo sé. Pero con solamente ver las imágenes te puedes hacer una idea del porqué. Han hasta cambiado la forma física del esqueleto para hacerle imágenes del tipo anime y hasta historietas, no lo sé. Y no estamos contando las animaciones que están en YouTube que cualquiera puede ver. Pero estas imágenes de las que hablamos son bastante más oscuras y te puedo asegurar que nunca las verás en YouTube. Logré ver animaciones, fanarts, imágenes y hasta cómics en los que le hacen cosas muy raras a este pobre huesudo. Dejámonos de rodeos. Si esto lo hicieron al pobre puro hueso, ya te puedes hacer a la idea de lo que le hicieron a Old Creeper. Zombies. Ay, los zombies. Esos bichos verdes que caminan lento y que si sales corriendo nunca te atrapan. ¿Sí? Esos, de esos mismos zombies estamos hablando. Como los anteriores, no podemos no hablar de otros de los personajes más famosos de Minecraft. Y con la salida de Minecraft Dungeon, créanme cuando les digo que los monstros tendrán aún más protagonismo que nunca. Ahora, a lo que venimos. Animaciones, fanarts, videos completos animados de hasta 10 minutos en páginas que por su bien no mencionaré en este video. Y muchas, pero que muchas otras cosas más. Como este video va a estar más desmonetizado que toser con diarrea, creo que puedo decir esto sin problemas. Me topé por internet con un cómic para adultos sobre Steve y los zombies. Nada que no hayan escuchado ya, ¿verdad? Pero, lo traumante es hacer estos videos. Porque al hacerlos, es toparme con que Steve lo emboscaron 10 zombies en su casa. Rompiendo la puerta y como si me quisieran crear una secuela con problemas psicológicos. Proceden a hacerle el sin respeto frente a un Fearlight que parecía querer quitarse los ojos. Internet... Ya, wey. Ya, wey. Ya, wey, ya. Pero espero que se suscriban al canal y activen la campanita. Y si se puede que se unan como miembros del canal, porque estos traumas no son baratos. Enderman. Ahora vamos con el Enderman. Ya saben, el mod que no atacará a no ser que se le mire en el dorso directamente... ¿En el dorso? What the fuck? El mod que no atacará a no ser que no se le mire el rostro directamente. O si el jugador lo golpea con la mano cuadrada que aparece muñón, pero que puede romper piedras a puñetazos. Los Enderman siempre han sido un ser incomprendido. Siempre ignorado por el destino y los jugadores. Pero no por los creadores de contenido para adultos del internet. Y es aquí cuando les digo... Sabes que la cosa se va a poner locochona cuando ves que hasta la dragona del End se mete en una fiesta para celebrar el sin respeto con el siempre sucio. Pocos me entenderán. Animaciones, fanarts, cómics y muchas imágenes esparcidas por todas las páginas de contenido prohibido. Pero no es para tanto. Ahora mismo llegados a este punto estoy tan traumado que ya nada me sorprende. Y dejando de lado el lavado ocular con cloro que me voy a hacer en unas horas... Creo que vienen las cosas peores. Porque las imágenes que están viendo ahora mismo no son nada. Los personajes que están en los siguientes puestos están realmente fuera de control. Bueno, bueno, bueno. Steve, que no es el primer puesto de este video, años en el internet como el personaje más conocido de los videojuegos. Y con justa razón. Han visto la cantidad de memes que hay sobre Minecraft. Una barbaridad lo mires por donde lo mires. Pero eso no significa que hoy vaya a ser su día de suerte. No se queda con el primer puesto nomás por un pelito. Debido a que por alguna razón a las personas les gusta convertir a Steve en... En... Estiva? Bueno, que lo convierten en mujer solamente para que encajen sus fechorías. Que casi siempre terminan con alguien picándose el ojo de pollo. Si saben a lo que me refiero. Steve se queda con el segundo puesto de este video Por la gran notoriedad que tiene entre imágenes y animaciones 3D que le han creado. No se confundan. Las cosas se ponen tremendamente peor con el primer puesto de este video. El Creeper. Y aquí estamos. Con el Creeper siendo el personaje más famoso en el lado oscuro del internet. Y que más han convertido en un personaje de anime que no me disgusta del todo. Si no tuviera tanta cantidad de imágenes y cosas extrañas creadas. Creo que me hubiese gustado que solamente tuviera una versión anime o algo así. Pero no. Tenían que hacerle una animación en la que Steve lo golpea y luego lo tlacbachea. He visto cosas horribles en mi vida. Pero eso... Eso, Steve, nunca te lo perdonaré. Y te va a gustar. Con animaciones, fanarts, comics, historietas y... Ah no, espera. Si tiene todo el repertorio completo. Es por eso que está en el primer puesto. No le falta nada. Cualquier cosa que busquen sobre el Creeper les aparecerá. Y si no me creen aún así no lo busquen. Que por andar investigando para este video me topé con un Creeper versión loli. Y créanme que no quieren saber el resto. Esto es algo extra que quería enseñarles. Un personaje que se quedó fuera de este video solo porque no lo quise meter. Pero todos lo conocen por dar miedo por ahí del 2011. Erobrine. Aunque no lo crean, tiene contenido para mayores de edad. Y no es la gran cosa. Solamente quería que supieran que tiene cosas hot por el internet. Y por eso lo agregue como un personaje extra para este video. ¿Qué tal les ha parecido? Ya van pidiéndome otro personaje sensualizado desde hace ya mucho tiempo. Y creo que el último video de este tema ya tiene cerca de 4 meses de haberse subido o algo así. Solo espero de verdad ver muchos likes para que me convenzan de seguir con esta serie. Los quiero chavos. Y recuerden seguirnos en las redes sociales porque nos vemos en el próximo video. Chau chau. Y seguramente en esta parte de aquí pondré aquí al final finalote del video. A los que son miembros del canal, miembros así, son de pago. Quiero decirles que quiero crear un server para ustedes de Minecraft para el canal de juegos. Que se va a ver muy chido y juguemos todos juntos. Puede ser la primera prueba dentro de poco así que ya saben este pedo. Muchas gracias a todos ustedes chavos. Los quiero. Y cuídense. Chau chau.